california cabrones aquí no más aquí tengo yo estoy haciendo una exclusiva de tony boy a.k.a jose ha puesto tu nombre completo jose palacio jose garcía para saber yo soy el interview canal 34 jorge ramos del buchino ok tory boy quiero hablar de tu pasado ya que yo no tengo nada que decir nada más una entrevista que aquí todos los que estamos aquí en eeuu es por mi tío seferino todos todos los que vinimos del rancho de guanajuato del rancho de guanajuato es por mi tío seferino que si no ha sido por él no vinimos a conocer eeuu oh de mi jefe si no ha sido por él ningún cabrón hubiera hecho vienes a conocer eeuu ay dios mío pero que yo pero yo estoy haciendo la entrevista tú vas a conocer la entrevista pero si estás o tú estás llegando al punto a lo que quieres decir es lo que yo estoy diciendo ok tú dices que todos los cabrones que están viviendo en el rancho si no juega por mi jefe y que opinas de la gente que pues que no no se cuerda ok chingados cuando nos ya cuando nos alivianamos que empezamos a agarrar alas y la chingada nos olvidamos de la gente la neta pero como quien o quien o que ay dios mío dale por aquí no es una entrevista positiva todo lo que yo voy a decir ya no me preguntes más ay dios mío ok pero no quiere decir hoy ay dios mío ay dios mío pero yo estoy haciendo la entrevista tú solo te la diste ay dios mío hijo de su pin ya lo hicieron enojar ay dios mío ok namás